Llevando de gente que ya están hablando de disparate ahí, de que los precios, que si yo, que patatín, yo ni he subido para Nueva York y ya he llevado la propaganda que me quieren hacer para que la vuelta no se me dé y la gente crea que uno por ahí anda cobrando 200 mil dólares. Uno para allá está cobrando precios normales, para que estén claros, que ya estoy viendo que están subiendo pilas de vainas, ¿tú me entiendes? Eso no está bien, en verdad. Dejen que uno ni que se haga la diligencia para que después ustedes salgan a hablar, que todavía yo no he subido por ahí. ¿Tú me entendiste? Todavía yo no he subido por ahí, ya están de que cuprachá. Por eso le he dado tiempo, porque yo veo ya un par de medios y un par de malocoritas, como que yo he subido por ahí. El que quiera saber cómo están los precios, que tiran mi número ahí, que está ahí en el Instagram. Tú el que quiere un featuring o lo que sea, que entren para allá y ahí hablen, que no me estén haciendo esa propaganda, como que uno anda cobrando el precio exagerado. Dejen de estar haciendo eso, en verdad. Que uno ni ha salido del patio y ya di que, di que, di que, di que cuprachá. Ahí vi como dos medios de ahí, son gente con fuerza, de los medios de allá. No estén haciendo eso, que con nosotros no ha negociado nadie. Dejen de estar haciéndole esa propaganda a uno, que al final no somos dominicanos todos. ¿Cuál es la maldad que quieren hacerle a uno? Yo me estoy desahogando, yo estoy cuidando mi empresa, que es lo que yo estoy hablando. Yo ando hablando mierda. A mí me importa, a mí me tira todo el mundo y yo ando a hablar disparate. No puedo hablar de mi gira. Antes de yo irme, ya están diciendo, di que, di que, di que, di que tú estás loco. Di que que andamos, di que, ¿qué fue? Di que que andamos alzados. Eso es mentira. Eso no, eso es mentira. ¿Cuál es la demagogia? Ser loco ni se ha montado, en verdad, en el avión. Esperen que yo suba. Y vamos a comprar el show, en verdad, para ver si en verdad uno anda haciendo disparate. O algo. Poniendo, poniendo vaina donde no van. Con una maldita envidia, como que uno le ha hecho algo a usted. De esa loquera, mi hermano, que yo ni lo conozco a usted. Que si esta no hubiera sido música ni entretenimiento, no se fuera en otra noche y te pusiéramos claro de que es lo que es. Porque yo es lo que ando aburrido, que perdí lo mío y yo voy para ella recuperar. Que es lo que ella me está echando la mala. Sin yo subir, sin yo subir, di que, di que, di que, di que, di que yo estoy alzado. ¿Qué es lo que le pasa a usted, mi hermano? Porque yo la agarro allí.